Que bonita se ve y ya miro que la miré Y me sorprendió y le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y carititas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirarme pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y es el número uno, el grande del valle La industria norteña Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y carititas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirarme pa' arriba Pero a la antigüita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Música ¡Gracias!